Bienvenidos a nuestro seminario mensual de Pregúntele a un Mediador. Hacemos este seminario todos los meses, pero cada tres meses lo hacemos en español. Normalmente somos yo y Rose los que los hacemos. Mi nombre es Sean Hines, yo soy el especialista de contacto con la comunidad y mi compañera aquí es Rose Spidell, es una de las mediadoras de educación de nuestra oficina. Esa oficina es la oficina de educación y resolución de quejas, OEO por sus siglas en inglés. Tenemos preguntas preparadas, pero si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda o un comentario nos pueden escribir por el chat y nosotros no tenemos ningún problema de parar un momento a responder a las preguntas, no tengan miedo a interrumpirnos. Bueno, la oficina, déjenme contarles un poquito de la oficina del OEO. Nuestra oficina es una agencia del estado de Washington. Está bajo la oficina del gobernador. Fue establecida en el 2016 por la legislatura del estado para eliminar las barreras de logros de los estudiantes y reducir brechas y oportunidades educacionales. Tenemos varias tareas. Probemos información, ayudamos a resolver disputas, damos recomendaciones anuales. La mayoría de nuestro trabajo... Bueno, nosotros hacemos el trabajo de diferentes maneras. La manera que resolvemos disputas es en manera informal. Normalmente nos llaman padres de familia y nos cuentan cuáles son problemas y dependiendo del problema nosotros podemos darles una referencia o tomar el caso nosotros y ayudar. Cosas que no hacemos son proveer asesoramiento o representación legal. Básicamente no actuamos como abogados en el sentido legal. No servimos como defensores de los padres. Eso significa que somos imparciales. No somos, ¿cómo se dice? Advocates. Nuestros servicios son gratis y confidenciales. Por la mayoría hablamos con familias por teléfono y también podemos hablar con educadores si recibimos permiso. Pero si no recibimos este permiso, ¿verdad? Solamente hablamos con familias, compartimos información y todas estas conversaciones son confidenciales con las familias. Sí, ningún miembro, por ejemplo, a veces las familias nos llaman preocupadas que algún miembro de la escuela se va a enterar que nos han llamado. Nosotros no daríamos esa información a menos que nos den permiso por escrito. Tomamos preguntas sobre que afectan a cualquier niño en el sistema de educación del estado de Washington y cualquier niño que califica para el sistema de educación del estado de Washington de kindergarten hasta la secundaria o high school. Y como hoy tenemos varias preguntas preparadas, como dijo Sean, y para los que han empezado después, lo siento, nuevas participantes, estamos grabando este seminario, ¿sí? Y vamos a hablar y revisar información sobre las preguntas preparadas. Pero lo más importante es que este servicio es útil para ustedes entonces, como Sean dijo, si tiene preguntas o pensamientos sobre los temas o sobre otro tema, por favor, no deje de interrumpir y puede escribir su pregunta, su idea, por medio de chat o también por Q&A. Sí, hay una opción aquí para hacer preguntas, hacer preguntas y respuestas. Si ustedes están familiares con el Zoom, lo podrían ver ahí abajito de la pantalla. Sí. Bueno, las preguntas que hemos preparado son estas. Y empezaremos con las primeras. Acá Rosa ha sido muy amable de juntar mucha información para nosotros sobre estos temas. Bueno, y empezaremos con la primera pregunta. Sí. Esta es una pregunta que recibimos a menudo y nos parece importante dar información sobre estos temas. Bueno, sí, y qué buena pregunta. Y como es siempre, no hay una respuesta simple. Hay muchas cosas para considerar. Sabemos que en las escuelas públicas hay estudiantes del idioma inglés, ¿verdad? Y algunos de ellos tendrán discapacidades. Es como sabemos que la discapacidad es una parte natural del ser humano. Y entonces podemos esperar que van a ser estudiantes del idioma inglés que también tienen una discapacidad. Pero en el mismo tiempo, ser un estudiante del idioma inglés no es una discapacidad. Es diferente. Pero en el mismo tiempo, estos estudiantes que están todavía aprendiendo inglés pueden tener dificultades en la escuela que a veces se parecen a las dificultades que tiene un estudiante con una discapacidad del aprendizaje, por ejemplo. Entonces, es muy importante entender, buscar información, a ver si es un estudiante. Si sus dificultades son por el idioma o son por tener una discapacidad. Primeramente, quisiera compartir dos precauciones para los distritos escolares y también para las familias. Uno es que los distritos escolares no deben identificar a los estudiantes del idioma inglés como estudiantes con discapacidades solo por su dominio limitado del idioma inglés. Es decir, que solo por ser un estudiante que todavía está aprendiendo el idioma, no debe ser identificado como un estudiante con discapacidad. Y desafortunadamente, los estudios demuestran que puede ser un problema y ha sido un problema en algunas áreas de que los estudiantes del idioma inglés son erróneamente identificados como estudiantes con discapacidades. Entonces, para evitar esto, los equipos en las escuelas, los educadores deben tener precauciones para asegurar que no hacen estas identificaciones erróneamente. Lo siento, esta palabra es difícil. En el mismo tiempo, como dije que sabemos que entre todos los estudiantes del idioma inglés van a ser algunos con discapacidades y que necesitan educación especial. Entonces, es muy importante también que los distritos escolares no faltan de identificar y evaluar a estos estudiantes por la discapacidad y para ver qué tipo de servicios de educación especial puedan necesitar. Entonces, los dos son verdad. No debemos identificarlos como estudiantes con discapacidad solamente por su idioma, pero también no debemos faltar en identificarlo si en verdad tiene una discapacidad. Entonces, ¿cómo puede hacerlo? Pues, en esta área, sobre este tema, hay varios recursos, artículos, estudios que explican más sobre el proceso de adquirir un segundo idioma que es común cuando uno está desarrollando su capacidad en segundo idioma y también las diferencias si es un estudiante que ya tiene, ya firme, como ya su fluidez en su idioma materna y está aprendiendo su segundo idioma como este segundo idioma es secuencial. Y hay diferencias si hay un estudiante que en verdad está aprendiendo los dos idiomas más o menos en el mismo tiempo. Entonces, si ustedes trabajan con estudiantes del idioma inglés y tienen interés en este tema, espero que puedan encontrar esta información más detallada. Pero, algunas cosas que pueden ser muy importantes para educadores, personas en las escuelas y para familias, si tienen preocupaciones con el progreso académico de un estudiante del idioma inglés, entonces es muy importante empezar con buscar información sobre cómo aprende este estudiante. Va a ser información de los maestros sobre cómo están durante las clases, si hay materias con que tienen más dificultades que otros, pero también puede buscar información muy importante de la familia. Por ejemplo, cómo funciona en la casa, en la comunidad, afuera de la escuela. Tal vez, si este niño tiene dificultades con cosas en la casa, por ejemplo, si su madre da direcciones o algo verbalmente y este niño tiene dificultades de recordar o entender estas cosas de su madre en la casa. Esto también puede ayudar en entender cómo es que este niño aprende y qué son sus dificultades. También puede ser importante de hablar con otras en la escuela. Tal vez un maestro del idioma inglés que entiende el proceso de aprender un segundo idioma. O también un psicólogo escolar o trabajador social. Y finalmente, si cuando busca esta información y entiende más sobre el estudiante y cómo se aprende y cómo funciona en la casa y en la escuela y con esta información se sospecha que tal vez pueda tener una discapacidad. Por ejemplo, puede ser una discapacidad de aprendizaje, puede ser una discapacidad como ADHDA, ¿cómo se dice? De atención, de déficit de atención, sí. Es muy importante que la familia reciba información sobre su derecho de pedir una evaluación del distrito escolar, una evaluación comprensiva para determinar si en verdad es un estudiante con una discapacidad y que necesita educación especial. Para los padres, si quieren solicitar este tipo de evaluación, es importante hacer la solicitud por escrito. Ok, pues, si decide hacer una evaluación, entonces todavía hay cosas que deben considerar. Por ejemplo, debe incluir un proceso de evaluar no solamente el estudiante, pero también de considerar si el estudiante ha recibido instrucción apropiada en el idioma inglés o también instrucción en otras áreas en su idioma nativo. Cuando hacen las evaluaciones, las reglas de educación especial indican que las pruebas y otros materiales de la evaluación para ver si es un estudiante con discapacidad deben ser hechos en la lengua materna del niño u otro modo de comunicación y en la forma en la que es más probable producir información exacta sobre lo que el niño sabe, no simplemente sobre su capacidad en el idioma inglés, ¿verdad? Entonces, con esto, a veces los niños, por ejemplo, que hablan español en la casa y hablan español todavía mejor que el inglés que está aprendiendo en la escuela, entonces tal vez si necesitan una evaluación de educación especial, esta evaluación pueda ser hecha en español. Pues las reglas también dicen, como explicamos antes, que no se puede determinar que un niño tiene una discapacidad si el factor determinante es un dominio limitado del inglés. Y entonces es importante que con estas evaluaciones ellos intentan a entender bien qué son sus capacidades con el idioma y qué son sus capacidades del aprendizaje. No es nada fácil, pienso, pero hay psicólogos de la escuela que tiene experiencia haciendo evaluaciones con estudiantes del idioma inglés. Entonces yo pienso que cada año está aumentando su entendimiento y estrategias para asegurar que recibimos información buena sobre estudiantes. Pues, si sospecha una discapacidad y decide hacer esta evaluación, y si hace esta evaluación y la conclusión es que sí, es un estudiante con una discapacidad y necesita educación especial, es muy importante cuando hay un equipo que va a reunirse para desarrollar un IEP, su plan individualizado de educación, es muy importante que este equipo incluya a alguien que entiende las necesidades lingüísticas de este niño, y que el estudiante va a recibir servicios del idioma y servicios de educación especial, los dos que necesita. Y que, por ejemplo, si entienden por esta evaluación, que este estudiante tiene mucha dificultad en aprender o entender si solamente escucha algo. Por ejemplo, hay estudiantes que cuando ellos escuchan algo y intentan de procesar, entender lo que esta persona está diciendo, puede ser muy difícil. Entonces, cuando ellos reciben instrucciones individualizadas, se usan muchas las cosas visuales, ¿sí? Sí. Entonces, si esto es la verdad por un estudiante y lo entiende por esta evaluación, cuando va a enseñar el idioma inglés, deben tomar en cuenta las necesidades, aprendizajes de este estudiante, ¿verdad? Entonces, lo más importante es que su equipo IEP incluye estas personas y que sus servicios incluyen todo lo que necesita. Pues, estamos hablando sobre idioma, ¿no? Y segundo idioma, y a veces escucho que una familia tiene preocupaciones. Por ejemplo, si un estudiante tiene dificultades en la escuela y está pensando, ¿qué puede ayudar? Entonces, a veces escucho la pregunta, si sería mejor si solamente enfocará en el inglés y no intentan de mantener su español. Y lo que yo leí cuando estuve preparando por este seminario es que puede ser importante recordar que un estudiante que tiene una discapacidad de aprendizaje o de otro, por ejemplo, esta discapacidad no va a ser curado por simplemente enfocar en un idioma, ¿verdad? Esto es algo que un estudiante tiene y si entendemos mejor, podemos ayudar mejor al estudiante a aprender. Pero hablar en dos idiomas o aprender dos idiomas no va a hacer que su discapacidad es peor o es más o menos. Entonces, podemos entender que para cada estudiante aprender dos idiomas es algo bueno. Y esto también es la verdad para estudiantes con discapacidades. Y mantener su idioma primero puede ser una manera de mantener conexiones con su familia y sus parientes y con su cultura. Y hay varios beneficios de mantener y aprender un segundo idioma. Sean, ¿puede explicar algunas de estas oportunidades en las escuelas y cómo es ser una persona con dos hijos? Bueno, sí, para aclarar, aprender o mantener el idioma materno de un estudiante no va a afectar el grado de discapacidad que tiene el estudiante, ¿verdad? Si un estudiante tiene una discapacidad, eso es separado de aprender el idioma. Y al mismo tiempo, aprender el idioma puede ayudar con la concentración, con la memoria. No solamente eso, puede recibir créditos en la escuela. Exacto. ¿Cómo lo dices? Claro. Bueno, yo nunca recibí créditos porque yo no tenía esa formación de joven. Además, yo ya tenía mis créditos porque soy buen estudiante. Sí. Y es un programa nuevo. Es un programa nuevo. Es un programa nuevo. Sí, se puede recibir dos créditos, ¿verdad? Hasta cuatro. Hasta cuatro. Sí. Tienen que tomar un examen de lectura y de escrito, ¿verdad? Para poder recibir estos créditos. No solamente es hablar el idioma. También hay programas de inmersión en los dos idiomas. Un sello de... Bueno, el sello es el sello de bilateracy. No tuvimos una muy buena traducción, entonces nosotros le pusimos sello de bilingüe. Sí. Pero al graduarse en el estado de Washington, ahorita ya los distritos tienen la opción de ofrecer la oportunidad de que un estudiante pueda recibir un sello de bilingüe. Un sello de bilateracy. Y esto significa que este estudiante tiene fluidez en dos idiomas o capacidad en dos idiomas. El inglés y una más o un más o tal vez más que dos idiomas. Pero sí, el sello de bilingüe es algo que los estudiantes pueden recibir al graduarse y tener en su transcript. Y entonces las oportunidades para estudiantes de recibir créditos y ser honorados por mantener su idioma está creciendo también. Y esto yo pienso que refleja la verdad que sabemos que es algo muy bueno tener esta capacidad de dos idiomas. Ok. Hay... Si es... Antes de que continuamos con la siguiente pregunta, ¿hay algunas preguntas o pensamientos sobre este tema de estudiantes del idioma inglés o del segundo idioma? Sí, nos pueden escribir en cualquier momento por el chat. También le queríamos avisar a las nuevas personas que nos han unido que estamos grabando este seminario para ponerlo después en nuestra página web. Si quieren verlo después o que están interesados en los primeros minutos. Sí. Si no hay preguntas sobre este u otros temas... Sí. Y uno más. Solamente aquí hay algunos enlaces donde pueden encontrar más información sobre este tema. Y también aquí tenemos un enlace. Hay un centro de información para padres sobre educación especial. Y ahí ellos tienen una traducción de partes, no todo, pero de partes de las reglas de educación especial, pero a la vez. Y a veces yo voy ahí para ver cómo se dice esta regla en español. Entonces, si quiere buscar esto como un recurso en español, ahí está. Ok. ¿Cuándo incluyo los créditos por segundo idioma? Pues, qué buena pregunta. Un poco más sobre esta oportunidad, esta opción para créditos académicos por un segundo idioma. Y lo siento, no recuerdo exactamente cuándo, pero hace unos años tenemos información o como guidance del... Viene de la mesa educativa del estado de Washington, State Board of Education de Washington. Y ellos han explicado que cada distrito tiene la opción de ofrecer créditos por competencia. Esto es decir que estudiantes pueden recibir créditos que son requeridos para graduarse por demostrar que tiene la competencia, la habilidad en algún tema sin cumplir con una clase. Entonces, no tiene que tener una clase de este idioma o si tiene una clase, pero el estudiante ya sabe el idioma, ya puede hacerlo bien. Entonces, es una opción para tomar un examen y con este examen pueden recibir desde uno hasta cuatro créditos para High School. Y la cosa es que es una opción y cada distrito tiene la opción de decidir si quiere ofrecer esta opción, si quiere ofrecer oportunidades de tomar estos exámenes y también si quiere dar esta oportunidad de hacer los exámenes sin costo o con costo a los estudiantes. Entonces, si tiene interés o piensa que hay estudiantes en su lugar que tal vez tendrá interés y capacidad de recibir estos créditos por examen en su idioma, entonces, podemos hablar más. Si su distrito ahorita, su distrito escolar ahorita no está ofreciéndolo, tal vez sería posible hablar con el distrito y ver si es posible. En algunas áreas hay distritos que están juntando y ofreciendo una oportunidad para sus estudiantes a tomar un examen. Yo sé, por ejemplo, que el distrito de Seattle ofrece esta oportunidad y tiene, ellos tienen no sé cuántos, pero varias fechas durante un año donde cuando los estudiantes pueden ir y tomar el examen, pero todavía no está en todos los distritos. Pero si hay interés o tal vez será interés entre los estudiantes, por favor no deje de estar en contacto con nosotros y podemos ver si podemos ayudar en asegurar que los estudiantes tendrán la opción. Bueno, hay una pregunta si un adulto puede tomar este examen. Pues, hay información y sí, para ver cómo es, hay ejemplos. Yo pienso que el sitio web de OSPI, de la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública, ellos tienen una página donde hay información sobre estos World Language Credits. Y ahí en esta página hay información sobre varios exámenes que los distritos pueden usar si van a ofreceros esta oportunidad. Y pienso que hay una opción para hacer una prueba de algunos exámenes. Claro, sería bueno que los estudiantes puedan practicar un poco antes de tomar esos exámenes, ¿verdad? Así es, y alguien pudiera hacerlo junto con un estudiante saber cómo es y si puede ser una opción para los estudiantes. Entonces, urge que visita esta página web de OSPI. Puede buscar por Google como OSPI World Language Credits y ahí puede encontrar más información. Y otra vez, si necesita o quiere ayuda en buscar esta información y más sobre esto, puede llamar a nosotros. Muchas gracias por estas preguntas, qué buenas. Y si hay más, por favor, no deje de hacerlo. Y con esto, ¿continuamos? No, continuamos a la siguiente pregunta. Ok. Esta también, por supuesto, es una pregunta muy común, sobre todo con los nuevos cambios en disciplina que han habido en los últimos par de meses. ¿Últimos cuatro meses? ¿Tres, cuatro meses, por ahí? Bueno, siempre nos preguntan, cuando un estudiante es suspendido por menos de diez días escolares, o el que le dicen short term o corto plazo, ¿debe recibir sus tareas durante la suspensión o solo una vez que regresa a la escuela a ponerse al día? Sí. Qué buena pregunta. Y otra vez, no hay una respuesta simple. O siempre yo diciendo esto. Pues, para empezar, lo que es muy importante es que había cambios recientemente y como es casi cada año, no es cada año, pero había cambios en las reglas, en las leyes sobre disciplina escolar. Y no solamente en las leyes y las reglas, pero también yo pienso en el entendimiento de cómo debemos hacer la disciplina escolar. Es muy importante mantener una escuela donde los estudiantes pueden enfocarse bien, ¿verdad? Pero también es importante entender que si hay un estudiante que hace conducta inapropiada, es importante que ellos puedan aprender cómo hacerlo bien y también que no se faltan de su educación por razón de esta conducta. Entonces, algunos cambios en la ley incluyen que desde 2016, la ley dice que las escuelas no pueden suspender la profesión de los servicios educacionales como medida de acción correctiva. ¿Y qué significa? Es que aún puede suspender a un alumno de la escuela, ellos deben dar oportunidades que este estudiante puede recibir servicios educacionales durante la suspensión. Pues esto es lo que dice la ley. Y ahorita las reglas de disciplina escolar pueden buscarlas por la internet. El internet ahí tiene el enlace donde están las reglas sobre suspensiones. Y aquí tiene la definición de suspensión. Y esto es una negación de asistencia y puede ser de corto plazo, de short term, o de largo plazo, de long term. De corto plazo es 10 días o menos. No exceda de 10 días consecutivos escolares. Y si es de largo plazo es más de 10 días. Y hay otras condiciones en el uso de la suspensión que son muy importantes, pero no son el tema para hoy. Sobre servicios durante suspensión del corto plazo. Lo que dicen las reglas ahorita es que un estudiante debe recibir servicios educativos durante este periodo de suspensión. También dice que si hay un estudiante sujeto a una suspensión de corto plazo, el distrito tiene que proporcionar la oportunidad cuando este estudiante regresa a la escuela, para hacer las tareas y hacer los exámenes que son necesarios para no tener un efecto en su grado. ¿Verdad? Pero entonces esto habla sobre servicios durante una suspensión, pero también después de una suspensión. Lo que es difícil es que antes del 2016, las reglas solamente decían que los distritos tendrían que dar la oportunidad a su retorno a hacer estas tareas y exámenes cuando hablamos sobre suspensión de corto plazo. Entonces, es un cambio esta idea de que tiene que dar la oportunidad de mantener al día durante estas suspensiones. Entonces, hay preguntas, ¿cómo pueden hacer esto las escuelas? ¿Deben implementar nuevas prácticas? ¿Van a tener alguien que está encargado de estar en contacto con un estudiante con una suspensión, por ejemplo, de cuatro días o cinco días? ¿Cómo van a hacer esto durante esta suspensión? Pues, ahorita no tenemos detalles en las reglas estatales, pero sabemos que si va a ser posible que un estudiante puede mantenerse al día, aun si está en la casa y no en la escuela por una suspensión de corto plazo, lo que va a ser necesario es que hay comunicación entre la familia y la escuela. Y tal vez los maestros tendrán que dar información sobre qué son las tareas, sobre qué están enseñando esta semana, por ejemplo. Ahorita estamos esperando una revisión de las reglas estatales sobre disciplina escolar. En el verano, pienso, en el verano y el otoño, el OSPI, oficina del superintendente de instrucción pública, ellos hicieron un proceso de tomar comentarios del público sobre revisiones a estas reglas. Y ahorita ellos están revisando estos comentarios y van a publicar reglas nuevas en el año que viene. No sabemos cuándo, pero esperamos en el nuevo año, reglas que van a ser revisadas. Entonces, lo que yo pienso es importante ahorita, si hay un estudiante que está suspendido, aun por menos de 10 días, urge que la familia está en contacto con la escuela. A ver si hay oportunidades, opciones para que el estudiante pueda continuar con sus tareas. Tal vez pudiera ir a la escuela después de la hora de la escuela, hablar por unos minutos con su maestro, entender qué ellos están haciendo en la clase para que pudiera hacerlo ahí en la casa. Y estar al día cuando regresa desde la suspensión. Y también estar atento para las reglas nuevas en el año nuevo. Si hay más preguntas sobre esto, por favor no deje de usar chat otra vez y vamos a continuar. O sea que esta creo que es una pregunta que yo recibí hace un par de semanas, como es época de fiestas. Como dicen, Navidad para cristianos, todo tipo de religiones deben estar incluidas y pensar en las religiones, sobre todo en las escuelas públicas. Y como se acerca la Navidad y el año nuevo, uno piensa ¿cómo es que las escuelas públicas pueden o no pueden reconocer las fiestas de varias religiones? Si, si es una pregunta que recibimos tal vez cada año y hay varias informaciones. Sobre esto hay un poco de información disponible por OSPI en su página de Equidad y Derechos Civiles. Ahí ellos tienen información sobre derechos acerca de religión para estudiantes en español. También tienen información sobre esta pregunta sobre programas de estas fiestas ahí en inglés si quieren revisar esto. Pues es por nuestra Constitución de los Estados Unidos la primera enmienda, la First Amendment. Este protege dos derechos de los alumnos de escuelas públicas. Uno es su libertad religiosa y otra es su libertad de expresión. Entonces los alumnos pueden expresar sus creencias religiosas en la escuela en este tiempo y en todo el año. Por ejemplo, si tiene que escribir un ensayo y el tema es relevante, un estudiante pudiera escribir sobre sus creencias religiosas. Pero en el mismo tiempo que los alumnos tienen el derecho de expresar sus creencias religiosas, la escuela, los distritos tienen que tener cuidado para asegurar que ellos no se respaldan o prefieren una religión sobre otra o la religión sobre la ausencia de ella. Entonces los distritos tienen que ser neutrales acerca de religión. Entonces en este tiempo de vacaciones de viernes, ¿verdad? Las escuelas tienen que ser neutrales, ¿verdad? Las escuelas hacen como programas como de música o algo y hacen como decoraciones ahí en la escuela. Y a veces hay preguntas si, por ejemplo, tienen un concierto, si pueden incluir música religiosa o no. Y lo que entendemos ya es que acerca de las fiestas los programas de las escuelas deben tener un fin educativo para todos los estudiantes y no deben hacer sentir a algunos estudiantes que no son partes o son excluidos por su religión o por no tener una religión. Entonces, por ejemplo, los conciertos pueden incluir música religiosa, pero esta música no debe dominar el programa. Y otra vez, para más información, más detalles, pueden buscar esta información en los enlaces aquí. Ok, pues con esto tenemos una pregunta más o una cosa más sobre la sustención o excursiones. Y parece que hay un caso en que un estudiante no está permitido a ir a la escuela. Entonces, hay preguntas. Entonces, si no pueden ir a la escuela, ¿cómo puede recibir servicios educacionales? Y esto es una pregunta muy importante. Bueno, sobre todo si este es un caso de un estudiante en particular, sería bueno que nos llamen para dar un poco de ayuda más especializada para este estudiante, dependiendo de qué pasó, qué se puede hacer, en qué distrito vive, qué tipo de programas están a su alrededor. Podríamos hablar en general de qué se puede hacer si es que un estudiante no está permitido a regresar a la escuela, pero creo que lo más eficiente sería que nos llamen, ¿verdad? O si no, podemos hablar en general de qué es lo que sucede si un estudiante no deja regresar a la escuela. Sí, sí. Sí, gracias. Por favor, sí, llámanos si podemos ayudar. Y en general, la ley dice que las opciones pudieran incluir, por ejemplo, servicios de la Internet. Pero sabemos que esto no es posible realmente para todas las familias. Por ejemplo, si no tiene Internet en la casa o si no tiene, pero para algunos estudiantes va a ser muy difícil hacer como clases de Internet si no hay un adulto ahí diciendo que debe hacerlo o supervisándolo. Entonces, es difícil porque otra vez todavía estamos esperando más detalles de las reglas del Estado sobre disciplina escolar y estos servicios educacionales durante una suspensión o expulsión. Pero algunos distritos han creado como centros en un edificio, puede ser en otra escuela o en las oficinas del distrito, un centro donde estudiantes pueden ir y usar una computadora, hacer clases por Internet, pero ahí con un adulto que está dando supervisión. Puede ser difícil buscar una opción que va a funcionar dependiendo de lo que ya tiene en su distrito. Entonces, si no ha encontrado una opción que parece que va a funcionar por algún estudiante y quiere hablar más sobre ideas y buscar soluciones, sí, por favor, llámanos y podemos hablar más específicamente sobre la situación. En general, vamos a ver, yo pienso que familias juntos con las escuelas, con profesionales de la comunidad, tendremos un reto de identificar opciones para estos estudiantes que no pueden estar en una escuela, pero deben continuar con su educación. Entonces, ¿cómo vamos a asegurar que esto es posible? Todavía no sabemos y yo pienso que va a haber diferencias entre distritos, pero es algo sobre que queremos ayudar si podemos. Gracias otra vez por su pregunta. Ok, con esto podemos continuar a nuestra, yo pienso que es nuestro último, la última pregunta. Bueno, esta es una pregunta sobre la participación en el sistema legislativo. La legislatura del estado de Washington se reunirá por la sesión de legislatura en enero. Se dice sesión legislativa, creo, en enero. Bueno, ¿hay oportunidades para participar en el proceso legislativo? Sí, pues siempre son, hay oportunidades. Aquí solamente tenemos aquí para ustedes algunos enlaces otra vez donde pueden encontrar más información sobre las agendas y los calendarios de la legislatura. Su sesión va a empezar en enero y hay comités de educación en la Cámara de Representantes. Se llama la Education Committee y también en el Senado se llama el Early Learning and K-12 Education Committee, Comité de Aprendizaje Temprano y Educación Kinder 12. Entonces, estos comités durante una sesión revisan muchas leyes, muchas como se dice bills, que antes de, es una ley, es una propuesta. Entonces, y ellos tienen a veces como audiencias donde miembros del público pueden hacer comentarios sobre una propuesta. Y también yo busqué alguna información. Aquí solo son ejemplos. Hay más oportunidades, pero aquí están algunos ejemplos de oportunidades. Uno es para jóvenes, otro para todos. Y un enlace a la Asociación de Padres y Maestros del Estado. Si alguien es un miembro de esta asociación puede recibir informes durante la sesión. Yo pienso que muchas organizaciones hacen algo similar donde alguien puede estar, mantener al tanto sobre las propuestas que están ahí en la legislatura. ¿Hay más sobre esto, Sean? ¿Alguna vez has ido a Olympia? Bueno, sí, he ido a Olympia al Capitol Building. Bueno, no he participado mucho desde el caucus de Bernie Sanders. Fue la última vez que intenté participar, en verdad, en el proceso legislativo. Aparte de firmar la petición para la neutralidad del internet. Pero eso no tiene mucho que ver con educación. Pero sí, hay muchas maneras de participar en el sistema legislativo. Como Rose dijo, esos son ejemplos más que todo... También tenías ejemplos para grupos de latinos, ¿verdad? O de Latino Civil Alliance. Y también, bueno, hay muchos grupos que uno puede unirse y participar. Grupos locales, grupos más generales del Estado, más grandes. Y tienen diferentes temas de interés, ¿verdad? Sí, y por supuesto, puede ir y participar como un individuo. No tiene que ser con un grupo. Pero solamente que estos grupos, ellos arreglan información y pueden compartirlo. Y tenemos un comentario que sí, parent to parent, los padres con padres, también participa en el Lobby Day. Entonces, estos grupos, ellos hacen planes para que un grupo puedan ir juntos a Olympia, tener reuniones con los representantes y compartir sus ideas, sus opiniones. Y entonces, pueden buscar con una de estas organizaciones más información. A veces, sabemos antes de la sesión si va a ser consideración de alguna propuesta o algo. Por ejemplo, estamos escuchando que hay legisladores que quieren considerar leyes sobre servicios de transición, por ejemplo, para estudiantes con discapacidades de la edad de 18 años hasta 21 años. Esto solo es un ejemplo. Otro es que, tal vez, ellos van a considerar otra vez más cambios sobre las leyes de disciplina escolar. Por ejemplo, en el año pasado, ellos consideraban una propuesta de prohibir suspensiones y expulsiones para estudiantes en los grados kinder a 2 o 3. No recuerdo bien. Es posible que otra vez ellos, la legislatura va a considerar esta propuesta. Entonces, cada año, como en el nivel del estado, ellos, la legislatura considera muchas propuestas acerca de educación pública. También acerca de otras cosas que impactan a las familias, por ejemplo, los derechos y servicios y recursos para niños que son sin hogares o están en un proceso de dependencia. Entonces, y también tenemos más información, van a ser un día de abogacía con parent-to-parent que da apoyo a los padres con hijos con discapacidades. Y ellos van a ir a Olimpia a defender que los servicios no sean cortados. Servicios de asociación de discapacidades de desarrollo, si lo dijo correctamente. DDA, Developmental Disabilities Administration, para que estos recursos no sean cortados. Es muy importante, como ellos van a considerar leyes, pero también van a determinar qué administración, qué agencia va a recibir fondos y no, o cuántos va a recibir. Y entonces, es muy importante que ellos escuchan de miembros de la comunidad. Muchas gracias con esta información de parent-to-parent, si tiene una fecha específica para su día o si hay donde uno puede buscar más información, si puede compartirlo. Y, pues, tenemos una pregunta. ¿Sabemos si OSPI tiene en su sitio web consideraciones de legislatura sobre cualquier cosa que afecta a la educación? Yo no pienso que ellos tienen cualquier cosa que afecta a la educación, pero lo que OSPI tiene, y no sé dónde en su sitio web, pero podemos compartirlo después del seminario. OSPI tiene por sí mismo una lista de cosas que ellos quieren que la legislatura considere durante esta sesión. Entonces, podemos ver que OSPI está pensando que sería muy importante para la educación pública. También, la asociación de school board de directores de mesas directivas de las escuelas, lo siento, en inglés, WASDA, ellos, sí, yo pienso que ellos hacen un informe durante la sesión que describe, no sé, no sé todos, pero casi todas las propuestas. Entonces, si quiere mantener atento a estas propuestas, puede buscar información de WASDA y también esto es algo que podemos compartir después del seminario. Es difícil saber sobre todos, pero no es imposible. Entonces, podemos pensar un poquito más y compartir más ideas de dónde puede encontrar esta información. Y si la persona con información sobre el día para el pod Parent to Parent puede compartir, si hay más detalles, también pudiéramos compartir esto. Bueno, pues tenemos ya cinco minutos en este seminario. Sí, que rápido se pasa el tiempo. Ok. Y podemos cambiar, compartir un poquito de información sobre nuestra oficina. Pero también si tiene más preguntas, puede hacerlo por chat o también pueden enviar un email a nosotros después de eso. Sí, nos pueden mandar un email. Si tienen preguntas en general, si tienen preguntas en general, es bueno mandarnos un email, ¿verdad? O llamarnos. Pero un email nos da más tiempo de hacer una respuesta un poco más pensada, por así decirlo. Esta es la página principal de nuestro sitio web. Como les decía antes, nos pueden llamar. O también otra manera de pedir nuestros servicios es este... Ahí hay un botoncito que dice Get Help ahí en el medio y ahí dice todas las maneras que nosotros... Que ustedes se pueden comunicar con nosotros, ya sea por email, por teléfono o un formulario que esté llena por internet. También usted puede revisar nuestra página de Facebook de la Oficina de Educación y Resolución de Quejas. Ahí nosotros ponemos eventos, noticias, información útil, información que nosotros juntamos. Por ejemplo, hay información sobre qué hacer, si es que tiene una nueva diagnosis de algún problema con el aprendizaje. O ejemplos así de información muy útil. Normalmente ponemos algo ahí semanalmente y nos puede escribir también por ahí. Lo revisamos casi a diario. Aunque un email creo que sería mejor. Por último, siempre intentamos mejorar estos seminarios. Es muy útil para nosotros que nos den recomendaciones de lo que les gustó, o de lo que no les gustó, de lo que les pareció útil. Ahí hay un enlace a nuestra encuesta de SurveyMonkey. Nuestra página web y nuestro email, nuestro correo electrónico están ahí abajo a la izquierda y nuestro número de teléfono. Entonces, nos pueden mandar preguntas o comentarios. Si llenan nuestra encuesta sería muy útil para nosotros. Y creo que eso es todo. Eso es todo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por unirnos a nosotros. Sí, y espero que tengan un buen día y también un buen fin del año. Y encontremos, espero, en el año nuevo. ¿Verdad? Ok. Mucho gusto y ojalá los veamos pronto. Gracias. Bye, bye. Bye.